Bienvenidos a Huánuco. Hablar de Huánuco es hablar de su potencial hidroenergético, con tres importantes cuencas hidrográficas, el Marañón, Huayaga y Pachitea, que brinda más de 80 posibilidades de centrales hidroeléctricas. Nuestra región es propicia para la inversión privada. Antonio Pulgar es seguridad y confianza, porque ha iniciado 37 obras, ejecutado 50 y culminado 30, demostrando así capacidad de gestión. Por ello invitamos a los empresarios a poner su mirada en nuestros proyectos de impacto en educación, salud, días de comunicación, saneamiento básico e hidroeléctricas. El gobierno regional de Huánuco les da la bienvenida y los invita a seguir apostando por el desarrollo de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!